Estoy de suerte porque estoy probando esta belleza, este misil. Si estás buscando diversión, esta es tu moto. Hoy toca probar esta belleza, la nueva moto Honda CB650R del 2024. Cuatro cilindros, suena igual que una deportiva, muy café. La nueva CB se ha actualizado y cada vez es más bonita. Honda sabe de colores, este verde hermoso y las llantas doradas, un encanto. Acá adentro hay 95 caballos y tenemos la opción para el A2. Los japoneses cada vez me sorprenden más y esta nueva CB tiene una tecnología semi-automática. Gracias a esto, no usamos el clutch de embrague, como en un scooter muy cómodo. Estuve haciendo una ruta motoquera y la verdad es un misil súper fácil de manejar y tiene un sonido brutal. ¿Que no me crees? Vení, vamos a escucharla. Honda sí que sabe. Y lo que más me gusta que se está pareciendo a su hermana mayor, a la CB1000. Esto viene del futuro. El escape me parece brutal. Todas las luces que tiene esta moto son LED. El colín fino y muy deportivo, como debe ser. El asiento bastante cómodo. La suspensión impecable. El radiador bastante guapo. Doble disco freno Nissin. Dos entradas de aire. Estos espejos tienen muy buena visión. El tamaño de la rueda trasera de esta Honda 180 y adelante 120. El cuadro de esta moto es especial. Negro metalizado. Tenemos cuatro colores para elegir. Negra, gris, verde que lo tenemos acá y el color rojo. El precio de este misil desde 9100 euros aquí en España. Así se ve la shovel. Vamos a aprender a la bestia. Lo primero que aparece, Honda. La pantalla a color con toda la tecnología que te puedas imaginar. Vamos a investigar un poquito. Y tenemos la herramienta de Honda original. Bastante espacio para guardar cualquier cosa. Le hice unos cuantos kilómetros a esta moto y la verdad que estoy muy contento. Muy fácil de manejar. Tiene poco consumo. El precio y la calidad es la mejor opción sin ninguna duda. Bueno, llegamos al final. Le quería decir gracias a mi concesionaria de confianza del Vique, La Rioja, Logroño, España. Gracias a Ecai. Una persona muy profesional. Muy buena persona. Así que me quedo con este bichito. Hacer ruta. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. ¡Chau! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.